Ahora, suena Ay, ay, ay Presentamos a la voz romántica de Luis Miguel Hola Charapo Buenas tardes Lucho Buenas tardes Chiquilayo Y es aquí el escenario tu grupo Zafiro Sí, el suave, suave, suave Para la linda gente de Radio Colorial La señora Flor Gonzalvante Porque mostró una florcita Ay, 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 mi amor Mi amigo Clever Aguilar Futuro alcalde de Jaén ¿Cómo lo goza? Oye, es de Nugaz Asesor de Contable, su gas Sí He decidido olvidarme de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eres para mí Por eso mejor yo me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero va difícil soportar tu depresión Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte hay que sentir tu depresión Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar en los ritmos de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar en los ritmos de sangre Esa será mi venganza de amor Y esa vuestecita bien sensual ¿Cuánto tiempo perdí a tu lado? Queridote, amándote, respetando de mujer Pero nunca supiste valorar mi sincero amor Ahora es de verte llorar Es de verte sufrir Y a toda la gente decidió Que siga checando ¡Eso! Que siga acá pensando ¡Eso! La gente de Chiclayo ¡Eso! A bailar con tu zafiro ¡Eso, sí! Mi amigo Lenin Mera Ponlos y camisas de Stone Light Para Lubricante Dural ¡Oyelo! ¡Oh, yeah! ¡Rico, mami! Esto recién comienza Para ti, mi amor He decidido olvidarme de ti He decidido arrancarte de mi ser Es que acepté que ya no eres para mí Por eso mejor yo me alejo de una vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero más difícil soportar tu depresión Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte que sentir tu depresión Comercial Chunda Leonel Floredo, Mosa Trita Resto Barmi, Guapra, hija, eh ¡Salud! Vas a acordarte de mí un día Cuando te haga lo que me hiciste a mí Vas a llorar la brima de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te haga lo que me hiciste a mí Vas a llorar la brima de sangre Esa será mi venganza de amor Para mi gran amigo Así como tú me hiciste a mí Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Vas a acordarte de mí un día Cuando te haga lo que me hiciste a mí Vas a llorar la brima de sangre Esta será mi venganza, mi amor Para bailar, para gozar Pero tú y yo salimos a bailar Baila, baila, goza, goza, goza Que goza, miro Que salgo a pasar Y así se baila en esta tarde Que goza, miro Toda la gente que ha venido Me aconsejo que este ritmo esté bonito Para la gente de China y los que he venido Pa' bailar en goza, miro En esta tarde, saque su boleto Vamos llegando a todo el mundo Pero vamos a ver Gracias Gracias Gracias